Fermín Revuelta se caracterizó por ser un artista inquieto, fue precursor del muralismo, dibujante, educador y además fotógrafo, donde buscó plasmar el amor a su país, a partir de la arquitectura, los mercados, la vida cotidiana, así como los animales o los ríos, fotos de sus familiares y en particular el autorretrato. Fermín Revueltas es de los primeros pintores mexicanos que ve lo mexicano con ojos de mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene un dejo de cierto romanticismo que venga de Europa o venga de otro lado del mundo. Él está viendo las cosas con sus propios ojos, enamorado de la tierra, enamorado de lo que es el progreso que se tenía en ese momento del México postrevolucionario. Con el objetivo de rescatar la visión del artista duranguense por primera vez, la antigua Academia de San Carlos presenta 140 elementos que resaltan sus características estéticas y el vínculo con el resto de su obra plástica, pero sobre todo al revueltas que recientemente fue descubierto como un fotógrafo de vanguardia. Es una exposición de fotografía, pero para contextualizar las imágenes se nos ocurrió incluir otro tipo de obra, de tal manera que se logró establecer un diálogo entre las diferentes manifestaciones creativas de alguien tan inquieto como lo fue el maestro Fermín de las revueltas. De tal suerte conviven acuarelas, óleos, proyectos de vitral, dibujos y algo muy interesante, algunas revistas. Descubrimos que hay un gran trabajo y un gran amor hacia esta parte de la fotografía y una gran exploración hacia este método, a este instrumento que es la cámara para darle un nuevo, nuevo, no solamente, una nueva herramienta a su propia obra. O sea, a Fermín Revuelta se le ha analizado desde muchos puntos de vista porque fue muy inquieto, como comentaba, pero ciertamente como fotógrafo no se le había considerado y creo que los visitantes a la muestra van a tener muy claro que sí se incorpora y aporta mucho a este primer momento donde la fotografía alcanza, lo diría, como una mayoría de edad. Esta exposición forma parte de una colección de 573 fotografías de diferentes formatos, así como negativos y fotos análogas que la familia Revueltas donó a la UNAM. Para nosotros es muy importante hacer esa vinculación interinstitucional porque eso genera, digo, no solo una fuerza y una presencia más activa, sino también establece modos de colaboración que permiten trabajar, digamos, como en este caso de la colección de Fermín Revueltas, un objeto desde distintos ángulos. Yo insisto, la sorpresa de este proyecto es que nos enfrentamos a una faceta que no habíamos valorado lo suficiente, que en resumen se trata de un fotógrafo moderno que aporta mucho a la fotografía mexicana. La idea de esta colaboración es descubrir y hacer visibles a los artistas que le han dado memoria e identidad a la cultura de nuestro país, reconociendo su labor incansable de expresar a través de bocetos, pinturas o fotografías el detalle de una realidad que el mundo ignora. Para TV UNAM, Jassi B. Jiménez.